¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a ver dos tipos especiales de ecuaciones, ecuaciones logarítmicas cuadráticas y además ecuaciones logarítmicas con valor absoluto. Ahora bien, generalmente ya ven que presento un video por cada tema y en cada uno presento tres o cuatro ejemplos. En esta ocasión nada más voy a presentar dos ejemplos de cada caso. ¿Por qué decidí incluir dos temas en un solo video? Bueno, porque el procedimiento es muy sencillo, muy repetitivo y además porque son ecuaciones no tan comunes. Sí se llegan a presentar en algunos ejercicios, algunos exámenes, pero no son muy comunes de ver. Por esa razón decidí incluirlas en un solo video. Entonces, primero vamos a empezar con las ecuaciones logarítmicas cuadráticas. Y tenemos nuestro primer ejemplo. Logaritmo cuadrado de x más 1 más logaritmo de x más 1 menos 3. Y esto es igual a 0. Entonces, aquí observamos, bueno, de entrada sabemos que los logaritmos tienen la misma base. No tiene, entonces se considera que es 10. Y además también tiene el mismo argumento, x más 1. Lo interesante es que vean este exponente. ¿En dónde se encuentra? Está la palabra logaritmo y luego está el exponente. Y después está el argumento. A lo mejor alguien puede pensar, ah, pues fácil, aplicamos las propiedades de los logaritmos. Este exponente pasa a formar parte del coeficiente 2 logaritmo de x más 1. Sin embargo, esto no se puede hacer. ¿Por qué? La propiedad de los logaritmos es la siguiente. Logaritmo de a elevado a la b es igual a b, este exponente pasa a formar parte del coeficiente, logaritmo de a. Vean que cuando aplicamos la propiedad, justo como habíamos visto en ejemplos anteriores, el exponente es parte del argumento. Está pegado al argumento o está dentro del argumento. Sin embargo, ah, y bueno, ya a partir de ahí, pues lo pasamos como coeficiente y listo. Sin embargo, aquí el exponente no está en el argumento. Está enseguida de la palabra logaritmo. Eso quiere decir que este exponente no está afectando directamente a mi argumento. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? ¿Qué significa entonces esto? Por ejemplo, si yo llegara a tener logaritmo de x más 1 al cuadrado, quiere decir que mi argumento se va a multiplicar dos veces. Es decir, logaritmo, bueno, voy a hacerlo con corchetes, sería este argumento por este mismo argumento. Recordemos que el exponente afecta solamente a lo que está pegado. Que en este caso, como está pegado nada más a este paréntesis, quiere decir que a este paréntesis con todo su contenido es que le va a afectar. Por esa razón, quiere decir que este exponente, al estar pegado al argumento, quiere decir que el argumento lo va a multiplicar dos veces. Eso es lo que quiere decir este exponente. Sin embargo, observamos que aquí, este exponente no está en el argumento, sino que está después de la palabra logaritmo. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que hace tiempo habíamos visto las funciones trigonométricas? Por ejemplo, seno cuadrado de x. ¿Qué significaba esto? Significaba que la función seno, junto con su argumento, se multiplicaba dos veces. Seno de x por seno de x. Solamente que el exponente se ponía después de la palabra seno, para que no hubiera confusiones. Si lo poníamos aquí, ¿de qué iba a afectar al argumento? Por esa razón, se ponía acá. Dicho de otra forma, es como si también tuviéramos seno de x, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, este exponente, ya dice que lo que tenemos adentro del colchete, se va a multiplicar dos veces. Seno de x por seno de x. Y entonces, eso es lo que significaba, en aquella ocasión, cuando el exponente estaba pegado a la palabra seno. ¿Por qué mencionamos esto? Porque es algo similar a lo que tenemos acá. Para evitar confusiones, si queremos que nuestro logaritmo esté elevado a la 2, o a cualquier otro exponente, lo ponemos después de la palabra logaritmo. Y así evitamos confundirnos con que el exponente está afectando solamente al argumento. En otras palabras, vamos a hacer algo similar a lo que vimos aquí. Aquí, sería logaritmo cuadrado de x más 1. En realidad se traduce de la siguiente forma. Logaritmo de x más 1 al cuadrado. Cuando el exponente está aquí, quiere decir en realidad, que está afuera y que va a afectar tanto al logaritmo como al argumento. Y si nosotros desarrollamos esto, este exponente quiere decir que lo que tenemos adentro del colchete, se va a multiplicar dos veces. Logaritmo de x más 1 por logaritmo de x más 1. Ahí está. Entonces, suponiendo que encontramos el valor de x, el resultado que nos salga aquí, lo vamos a multiplicar por el resultado que nos salga aquí. Eso es lo que quiere decir este exponente. En realidad, lo estamos escribiendo así. Y quiere decir que el logaritmo se va a multiplicar dos veces. Nada más que, al igual que con las funciones trigonométricas, este exponente lo ponemos después de la palabra logaritmo, para que no nos vayamos a confundir con esta expresión, en donde en esta expresión el exponente solo afecta al argumento. Entonces, cuando vean la palabra logaritmo y enseguida un exponente, quiere decir que el logaritmo, junto con todo su argumento, se va a multiplicar, pues, lo que diga el exponente. Si aquí hubiera dicho, por ejemplo, logaritmo base 3, perdón, logaritmo elevado a la 3, de x más 1, quiere decir que este logaritmo, junto con su argumento, todo así completo, va a ser elevado a la 3. Y entonces, este exponente quiere decir que todo esto, el logaritmo junto con su argumento, se va a multiplicar, 3 veces. Ahí está. Si fuera la 4, pues sería el mismo caso. Entonces, este exponente se coloca aquí, precisamente, porque si hay ocasiones en que si lo llegamos a colocar al final, puede prestarse a esta confusión, en donde decimos que solamente va a afectar al argumento. Cuando no, no queremos que solamente afecte al argumento, sino a todo el logaritmo completo, junto con su base y su argumento. Entonces, para evitar esas confusiones, de que el exponente, solamente se refiera al argumento, lo colocamos aquí, ya cuando está aquí, después de la palabra logaritmo, quiere decir que lo va a afectar, con todo el subas, el argumento, todo. Entonces, eso es lo que significa, este logaritmo. Voy a borrar todo esto. Espero que se haya quedado claro, toda esta explicación. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ya vimos, que no pudimos aplicar esta propiedad, porque esta propiedad, se aplica, solamente cuando el exponente, está afectando al argumento. Pero ya vimos que cuando, aquí el exponente, no está afectando solo al argumento, sino a todo el logaritmo. Entonces, no podemos aplicar la propiedad. Entonces, ¿cómo podemos resolver este tipo de ecuaciones? Haciendo un cambio de variable. Vean, ¿qué pasa si yo pongo z, es igual, al logaritmo de, x más 1? Voy a reescribir toda esta ecuación, y me queda logaritmo, de x más 1, ahí está. Todo este exponente, como está después de la palabra logaritmo, quiere decir que todo el logaritmo, junto con su base, su argumento, está elevado a la 2. Luego, más, logaritmo, de, x más 1, menos 3, y esto es igual a 0. Ahí está. Si se dan cuenta, logaritmo de x más 1, no tenemos repetido dos veces. Entonces, como ya hicimos el cambio de variable, quiere decir, que donde diga logaritmo de x más 1, lo voy a cambiar por z. Y aquí tengo z, cuadrada, más, aquí tengo otro logaritmo de x más 1, lo cambio por la variable z, menos 3, es igual a z. Y bueno, me deshago de ese paréntesis, para ese multiplicador de exponente, adentro por el de afuera. z cuadrada, más z, menos 3. Y esto es igual a 0. Y si se dan cuenta, gracias a ese cambio de variable, ya tengo una ecuación de segundo grado, bastante sencilla. Entonces, ya nada más, es cuestión, de, utilizar, esa ecuación. Entonces, simplemente vamos a sustituir, en la fórmula general, este término es, corresponde al coeficiente de a, este término al de b, y este término al de c. Aplicando la fórmula general, para resolver este tipo de ecuaciones, tenemos, voy a ponerle z, es igual a, menos b, más, menos, raíz, de cuadrada, menos 4ac, sobre, 2a. Sustituyendo los datos, tenemos que z, es igual a, menos, b, que, ¿cuánto vale b? 1, más, menos, raíz cuadrada de, b, que ya hemos, vale 1, al cuadrado, menos 4, que multiplica a, a, ¿cuánto vale a? 1, que multiplica, a, c, ¿cuánto vale? menos 3, dividido entre, 2, que multiplica a, a, 1, y realizando eso, ya sabemos que vamos a tener dos soluciones, esto es igual, a, menos 1, más, menos, que ya nos voy a calcular esa raíz, ya con la calculadora, así que sabemos, 1 a la 2, nos da 1, y luego, menos 4 por 1, por menos 3, nos da, este, más 12, 1 más 12, nos da raíz de 13, y raíz de 13, nos da, 3.60, dividido entre, 2 por 1, nos da a 2, y entonces, a partir de aquí, pues, calculamos las dos soluciones, con la raíz positiva, y con la raíz negativa, tenemos, Z1, es igual, a, menos 1, más, 3.60, dividido entre 2, y resolviendo esto, cuánto nos da, menos 1, más 3.60, dividido entre 2, y esto es igual a, 1.3, y tenemos, Z2, y es igual, ahora con la solución negativa, menos 1, menos, 3.60, dividido entre 2, y esto es igual a, menos 2.3, ahí está, y entonces, ya tenemos, las dos soluciones, ahora, recordemos, que nuestra variable original, en la ecuación, es X, y nosotros, hicimos un cambio de variable, Z, entonces, lo que tenemos que hacer, es regresar, a esta ecuación original, en donde habíamos hecho, ese cambio de variable, de X a Z, y lo que hacemos, pues es simplemente, aquí en esta ecuación, cambiamos, la Z, por cada uno, de los valores, que obtuvimos, entonces, primero, vamos a trabajar, primero con este, sería, 1.3, es igual, al logaritmo, de, X más 1, y a partir de aquí, pues, si se dan cuenta, ya tengo un solo logaritmo, ya puedo convertirlo, a una función exponencial, como quedaría, la base, y es, el exponente, 1.3, y esto es igual, a la potencia, X más 1, y entonces, de aquí voy despejando, X, es igual a, 10 a la 3, 10 a la 1.3, este más 1, pasa del otro lado, como menos 1, y resuelvo eso, que bueno, lo voy a hacer, con la calculadora, 10 a la 1.3, menos 1, me da, 18.96, y ya tengo, ahora sí, mi primer solución, porque mi variable original, era X, ahora, voy con el otro caso, de Z, porque tengo dos soluciones, de Z, por lo tanto, también debo tener, dos soluciones, de X, cambio, el otro valor, de Z, que me dio, por el original, menos 2.3, ahí está, es igual, cambio, los valores de Z, por ejemplo, en esta ecuación, igual a, logaritmo, de, de X más 1, y de la misma forma, pues, aplico la transformación, a función exponencial, la base, 10, en el exponente, menos 2.3, y esto es igual a la potencia, que es el argumento, X más 1, despejo mi X, X es igual a 10, a la menos 2.3, más 1, ay no, perdón, menos 1, esto más 1, al pasarlo con el otro número, pasa como menos 1, y entonces, me queda, menos, es, X es igual a menos, 0.99, y ya tenemos ahora sí, la segunda solución, perdón, la segunda solución, ya tenemos las dos soluciones, ya lo único que faltaría, pues sería ver, si estas soluciones, son, válidas, para eso tenemos que sustituirlas, en la ecuación, de cada uno de los logaritmos, y ver si los resultados, son correctos, si en el argumento, vamos a tener, valores que sean válidos, voy a intentar primero, con esta X, no tengo que sustituirlo, en toda la ecuación, simplemente los logaritmos, para ver si se cumple, tenemos logaritmo, de, cambio la X, por el valor que obtuve, 18.9, nada, lo voy a dejar en 18.9, es un cálculo rápido, más uno, y bueno, ¿quién sabe cuánto le voy a dar? pero, si se dan cuenta, tenemos dos positivos, entonces el resultado, va a ser, otro positivo, logaritmo de, 19.9, entonces, si se dan cuenta, para este resultado, cuando yo sustituya, en los logaritmos, el argumento, me va a dar positivo, entonces, quiere decir, que este resultado, si es válido, ahora bien, nada más esto, lo voy a sustituir, en un solo logaritmo, porque si se dan cuenta, los dos logaritmos, tienen el mismo argumento, o sea, si lo sustituyen uno, me va a dar el mismo resultado, que el otro, nada más quiero ver, si los logaritmos, van a ser válidos, cuando sustituyan los resultados, ahora, nos vamos, con la otra X, igual, nada más voy a tomar, un solo logaritmo, logaritmo, cambio la X, por el valor, menos 0.9, más 1, y si se dan cuenta, aquí tengo números, de diferentes signos, entonces va a haber una resta, pero cual va a ser, el signo resultante, logaritmo, el signo resultante, va a ser positivo, ¿por qué? porque cuando tenemos, un negativo y un positivo, ambos se restan, y el signo resultante, va a ser, el número más grande, entre estos dos cuadros, el número más grande, 1, que si no tiene, positivo, entonces el resultado, va a ser positivo, así un cálculo rápido, ya se obtiene, de forma exacta, menos, punto, 9 más 1, cuando nos da, 0.1, y entonces observamos, que el argumento, cuando, con la segunda X, cuando la sustituimos, en los logaritmos, de la ecuación, me va a dar, en el argumento, un resultado positivo, o sea, un argumento válido, entonces quiere decir, que esta, también podemos considerarla, como solución, y entonces, ya tenemos, las dos soluciones, de la ecuación, como pueden observar, fue bastante sencillo, me tardé más, en explicar, que significa, este cuadrado, que realizar, el ejercicio en sí, entonces, cuando veamos, un exponente, en el logaritmo, bueno, después de la palabra, logaritmo, en realidad significa, que el logaritmo, junto con todo, su argumento, está elevado, a ese exponente, no podemos aplicar, esta propiedad, porque esta, solo se aplica, cuando el exponente, está en el argumento, porque quiere decir, que el exponente, solo va a afectar, al argumento, pero cuando está, antes del logaritmo, lo que, entonces quiere decir, que va a afectar, tanto al logaritmo, como su base, como su argumento, a todo completo, entonces, lo que hacemos, es un cambio de variable, en este caso, como vemos, que tenemos aquí, el mismo logaritmo, con la misma base, y el mismo argumento, nada más que en un caso, está al cuadrado, y en otro caso, está de forma normal, entonces, lo que hacemos, es un cambio de variable, lo sustituimos, y lo vamos resolviendo, como una ecuación normal, y ya que tenemos, los resultados, entonces, ahora sí, cada uno de estos resultados, lo sustituyo, en la variable, y a partir de ahí, despejo, mi variable principal, que es x, y ya que tengo, los resultados, pues hago lo de siempre, verificar, si esos resultados, son correctos, para ver, cuál es la verdadera solución, de la ecuación, vamos con, otro ejemplo, este es nuestro siguiente ejemplo, es muy parecido al anterior, 2, logaritmo, base 3, elevado al cuadrado, de x, menos 2, menos logaritmo, base 3, de x, menos 2, es igual a 2, entonces, observamos, que ahora, a veces puede prestarse a confusiones, aquí tenemos el logaritmo, y tiene dos números pequeños, la base, y este es el exponente, no se preocupen, sigue siendo lo mismo, se acuerdan cuando, por ejemplo, teníamos este tipo de ecuaciones, logaritmo base 3, de x, menos 2, la única diferencia, es que ahora, tiene un exponente, es la única diferencia, pero sigue siendo igual, logaritmo base 3, ahora bien, como ya hemos visto, en el ejemplo anterior, como este exponente, no está en el argumento, sino está pegado al logaritmo, quiere decir, que este exponente, va a afectar al logaritmo, con todo y su base, y también, con su argumento, en otras palabras, como se traduce esto, es como si fuera así, logaritmo, con su base, hace 3, y su argumento, de x, menos 2, este exponente, al estar pegado al logaritmo, en realidad, nos está diciendo, que este exponente, va a afectar al logaritmo, con todo y sus elementos, aquí está el logaritmo, la base de su argumento, y, el exponente, este sería acá, ahora, otra cosa, que también podemos notar, en esta ocasión, este logaritmo, tiene un coeficiente, y a lo mejor pueden pensar, este exponente, también va a afectar al coeficiente, no, recuerden los ejemplos, que teníamos antes, 2, a la zeta, al cuadrado, por ejemplo, cuando teníamos, este tipo de ejercicios, que decíamos, el exponente, está afectado, solo a la zeta, entonces, quiere decir, que el exponente, solamente va a afectar, a la zeta, si nosotros, quisiéramos, que el exponente, también afectara, al coeficiente, que era lo que hacíamos, todo el término, lo encerrábamos, entre paréntesis, y de esa forma, decíamos, que ahora si, este exponente, afectaba, todo lo que había, dentro del paréntesis, tanto al coeficiente, como a la variable, pues algo similar, está ocurriendo aquí, vean, este exponente, solamente está pegado, al logaritmo, o sea, quiere decir, que solamente va a afectar, al logaritmo, con todos sus elementos, por esa razón, lo ponemos aquí, el logaritmo, con todos sus elementos, su base, su argumento, si, quisiéramos indicar, que este exponente, va a afectar, al coeficiente, entonces, al igual que en este caso, tanto el coeficiente, como el logaritmo, estarían adentro, de un paréntesis, 2, ahí está, 2 logaritmo, base 3, de x, menos 2, elevado a la 2, y de esa forma así, vemos como este exponente, nos dice, que va a afectar, a todo lo que está pegado, o sea, al corchete, junto con lo que tiene adentro, 2 logaritmo, base 3, de x, menos 2, solamente así, podemos indicar, que efectivamente, este exponente, va a afectar, a ese coeficiente, sin embargo, como no está así, lo podemos observar aquí, el 2, es un coeficiente, que está separado, de, el logaritmo, entonces, quiere decir, que este 2, solamente va a afectar, al logaritmo, con todos sus elementos, su base, y su, argumento, entonces, para que no haya esas confusiones, de que si está aquí el exponente, va a afectar a todo, o no, solamente, recuerden, el exponente afecta, a aquello que está pegado, y entonces, como está pegado al logaritmo, quiere decir, que va a afectar al logaritmo, obviamente, con sus elementos, no podemos escribir, el logaritmo solito, debe ser el logaritmo, junto con sus elementos, recuerden de eso, siempre el exponente, afecta a lo que está pegado, como está pegado al logaritmo, quiere decir, que va a afectar a todo el logaritmo, obviamente, el logaritmo, pues, va acompañado de sus elementos, su base, y su argumento, siempre un logaritmo, va a tener base, y argumento, no, no, este, no se puede separar la base, o el argumento, no, todo esto, siempre va a ir, acompañado, como si no se pudieran soltar, entonces, este exponente, está pegado al logaritmo, quiere decir, que va a afectar al logaritmo, con todos los elementos, que lo acompañan, y bueno, como, nada más, está pegado al logaritmo, pues, quiere decir, que solo va a afectar, a este logaritmo, no está pegado al coeficiente, entonces, no lo va a afectar, y ahora sí, voy a borrar todo esto, entonces, nada más, vamos a, transcribir, ahí está, quedaría así, este exponente, al estar apegado al logaritmo, quiere decir, que este logaritmo, se va a multiplicar dos veces, obviamente, con todos sus elementos, aquí afuera, le ponemos el coeficiente, dos, menos, logaritmo, base tres, de, x menos dos, y este dos, vamos a pasarlo, del otro lado, porque al ser una ecuación cuadrática, quiere decir, que vamos a tener que aplicar, la fórmula general, y para resolver, ecuaciones cuadráticas, y hacer factorización, la fórmula general, todo debe estar igualado a c, entonces, este dos positivo, pasa del otro lado, negativo, menos dos, es igual a c, ahora, si se dan cuenta, el logaritmo, base tres, de, x menos dos, se repite dos veces, entonces, para poder despejar, la variable principal, que es x, vamos a hacer un cambio de variable, z, es igual al logaritmo, base tres, de, x menos dos, ahí está, y entonces, en nuestra ecuación, donde veamos, que dice, logaritmo, base tres, de x, menos dos, lo vamos a cambiar, por la z, y aquí estamos poniendo, que esta variable, es igual a esta, y entonces, como nos quedaría, dos, ahí está, aquí tengo, logaritmo, base tres, de x, menos dos, lo cambio, por z, elevado a la dos, menos, aquí nuevamente, tengo, logaritmo, base tres, de x, menos dos, todo esto, lo cambio, por z, logaritmo, base tres, de x, menos dos, todo este logaritmo, como es el mismo, que tengo acá, pues simplemente, lo cambio, por z, sería, menos z, menos dos, y esto es igual, a c, y resuelvo, sería, dos, z a la dos, es, z cuadrada, menos z, menos dos, es igual a c, y gracias a ese cambio de variable, ya tengo una ecuación cuadrática, bastante sencilla, identificamos los coeficientes, este es a, este sería b, y este sería c, a, b, c, aplico la fórmula general, para resolverla, sería, ¿qué? ya le iba a poner x, pues, z, es igual, a menos b, más menos, raíz cuadrada, de b cuadrada, menos cuatro a c, sobre, dos a, ahí está, sustituyendo los valores, tenemos z, a es igual, cambio la b, con todo y su signo, el signo primero de la fórmula, y luego b, con todo y su signo, menos uno, más menos, raíz cuadrada, b, con todo y su signo, menos uno, al cuadrado, menos cuatro, por a, ¿cuánto vale a? Dos, por c, con todo y su signo, que cuánto vale menos dos, sobre, dos a, ¿cuánto vale a? Dos, y resolviendo esto, ¿qué me queda? voy a borrar esto, sería, menos por menos, z, es igual, a uno, más menos, de una vez voy a introducir la, el resultado de la raíz, que sería, uno al cuadrado, nos da este, menos uno al cuadrado, nos da uno, menos cuatro, por dos, menos ocho, por menos dos, nos da dieciséis, uno más dieciséis, que es raíz de diecisiete, y entonces sería, raíz de diecisiete, es cuatro, por doce, ahí está, todo esto dividido, entre dos, por dos, nos da, cuatro, y entonces la z, tiene dos soluciones, tenemos, z a uno, es igual a uno, tomamos la solución positiva, más, cuatro punto doce, entre, cuatro, y esto es igual, uno más cuatro punto doce, entre cuatro, y nos da, uno punto veintiocho, y z a dos, es igual a, sería, uno, menos cuatro punto doce, entre cuatro, ahora tomamos la solución negativa, y esta cuenta es igual, a, menos cero punto setenta y ocho, ahí está, y entonces, hacemos el cambio, ya tenemos las soluciones de z, pero nuestra variable principal es x, entonces, de la ecuación en donde yo hice, el cambio de variable, lo que hago es, de esta, voy a despejar la z, digo la x, voy a sustituir el valor de z, por los resultados que yo obtuve, como sería, primero voy a trabajar, con esta primer zeta, y entonces sería, cambio de la zeta, por este primer valor, uno punto veintiocho, es igual al logaritmo base tres, de, x menos dos, ahí está, y hago el cambio de variable, perdón, cambio de logaritmo, a función exponencial, que sería la base, tres, el exponente, uno punto veintiocho, y esto es igual a la potencia, x menos dos, y este menos dos, pasa del otro lado, como más dos, x es igual a, tres a la uno punto veintiocho, más dos, y esto a cuatro nos da igual, nos da seis punto cero ocho, y ya tenemos, la primer solución, vamos ahora, con la segunda solución, que es con la otra zeta, que nos salió, la vamos a sustituir, en, la ecuación original, en esta, donde igualamos zeta con x, ya que aquí tenemos zeta, entonces esa zeta, la tengo que sustituir, en una ecuación que tenga zeta, ¿cuál? pues esta, entonces, menos cero punto setenta y ocho, es igual, darle la zeta por el valor, y continúo escribiendo, logaritmo base tres, de, x menos dos, y como ya tengo un solo logaritmo, pues ya puedo convertirlo, en función exponencial, la base, el exponente, menos cero punto setenta y ocho, y esto es igual, a la potencia, x menos dos, ahí está, y entonces ya sabemos, despejo la x, hasta menos dos, pasa del otro lado, como más dos, tres a la menos cero punto setenta y ocho, más dos, esto es igual a x, y resolviéndome, da que x, es igual a, dos punto cuarenta y dos, y ya tengo las, uy, las soluciones, reales, ahora, ya nada más tengo que verificar, cuáles son las x, déjenme, pongo más fuerte el punto, porque luego no se ve, cuáles son las soluciones reales, les digo, no es necesario, este, realizar toda la ecuación, no, nada más, con tomar los logaritmos, sustituir, es más que suficiente, incluso podemos hacer un cálculo aproximado, tampoco es necesario que lo resuelvan, si se dan cuenta aquí, los dos logaritmos, son los mismos, al final de cuentas, nada más que uno está elevado al cuadrado, y el otro no, entonces nada más, con tomar, un solo logaritmo, va a ser más que suficiente, primero para esta x, logaritmo base 3, cambio la x, por el valor que me dio, 6.08, menos 2, y no sé que valor me va a dar, solo sé que va a ser positivo, porque vean, aquí tenemos un positivo, y aquí un negativo, el signo del argumento, si nosotros resolvemos esto, el signo del argumento, va a ser el del número más grande, que en este caso sería más, el número más grande, bueno, dejen, a ver, logaritmo base 3, ahí está, simplifico lo que hay en los argumentos, tengo dos números de diferentes signos, uno positivo, otro negativo, entonces, para obtener el signo resultante, veo, el del número más grande, cual es, 6.08, que si no tiene, es positivo, entonces, ya de entrada sé que mi argumento, en los logaritmos, cuando yo sustituya la x, esta, me va a dar positivo, y así que pueden resolverlo, 6.08, menos 2, nos da, 4.08, y observamos un argumento, entonces, quiere decir que esta primera solución de x, es correcta, ahora, vamos, con el otro caso de x, igual, lo voy a, no voy a resolver nada, nada más voy a sustituirlo, en los logaritmos, entonces, aquí tengo el logaritmo, base 3, cambio la x, por el valor que me dio, 2.42, menos 2, de la misma forma, realizo la operación, tengo dos signos diferentes, logaritmo, base 3, obtengo el signo resultante, que se obtiene del número más grande, puede ser el número más grande, 2.42, que si no tiene, positivo, entonces el resultado va a ser positivo, y ahora, pues ya si quieren, pueden realizar la operación, 2.42, menos 2, nos da, 0.42, entonces, este segundo valor de x, al sustituirlo en los logaritmos, también me da, un logaritmo, un argumento positivo, entonces, quiere decir, que no me va a dar, ningún logaritmo inválido, no me va a dar, logaritmos negativos, con, valores negativos aquí, que son los que no me sirven, ya habíamos visto, anteriormente, por qué, entonces, quiere decir, que esta x, también la puedo utilizar, y por lo tanto, esas serían las dos soluciones, de la ecuación, las cuales, se puede utilizar, porque al sustituir, los valores de x, en los logaritmos, ya hay unos que me dan, logaritmos positivos, y los logaritmos positivos, si existen, ya habíamos visto anteriormente, que el argumento, siempre debe ser positivo, si me llega a dar negativo, entonces, quiere decir, que son logaritmos, que momentáneamente, no puedo resolver, siempre los argumentos, me deben de dar, positivos, solamente cuando, al sustituir las x, me den argumentos, positivos, solamente, esos valores de x, puedo utilizar, si me da, argumentos negativos, entonces, no los puedo utilizar, y los desecho, entonces, en este caso, estas serían, las dos soluciones, como pueden observar, fue bastante sencillo, fue lo mismo, que habíamos visto, en el ejemplo anterior, ahora bien, si se dan cuenta, este cambio de variable, lo puedo hacer, porque los logaritmos, son los mismos, al final de cuentas, sin embargo, que pasaría, si por ejemplo, aquí, tuviera, x menos 1, vean, aquí en este logaritmo, es x menos 2, y aquí, x menos 1, aquí ya no podría ser, cambio de variable, ¿por qué? porque aquí, esta z, está diciendo, que es igual al logaritmo, base 3, de x menos 2, ese que tengo acá, pero, como aquí, es un logaritmo, completamente diferente, pues no puedo hacer, cambio de variable, solamente lo puedo hacer, para este logaritmo, aquí tenemos, x menos 2, pero aquí tenemos, x menos 1, entonces, para que no se vayan, con la finta, de que siempre, esto va a funcionar, no, solamente va a funcionar, cuando el logaritmo, cuadrático, y el logaritmo normal, sean iguales, en todo, en la misma base, y el mismo argumento, ya que solamente, esta z, la puedo utilizar, para, estos logaritmos, este logaritmo, pues se quedaría, sin sustituir, porque aquí, está diciendo, que z, es igual al logaritmo, bla, 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 de x menos 2, que es este, que tengo acá, pero este, no lo puedo sustituir, porque la z, no es igual a este, tan solo en el argumento, es diferente, obviamente, ya para eso, se utilizaría, ya métodos, mucho más avanzados, entonces, como ven, es bastante sencillo, resolver, este tipo de ecuaciones, ahora vamos con ecuaciones, de valor absoluto, que la gente, ¿no? Gracias por ver el video.